Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa En búsqueda de generar protección y comprensión sobre los comportamientos de especies como el jaguar, puma o coyote La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Profepa Organizaron la primera reunión estatal del Vigilante Comunitario del Jaguar En la localidad de Alcapican de Morelos, municipio de Lázaro Cárdenas El primer acuerdo fue pagar el ganado que sea atacado por este tipo de animales Se llevó un convenio con la Zagarpa y la Semarnat Y el Fondo de Aseguramiento de la Confederación Pues va a pagar todos los animales que ataquen este tipo de depredadores Con el fin de que no se vayan a extinguir estos animales El seguro que se ofrece a los ganaderos es totalmente gratuito Ahorita ya se han pagado, durante este periodo que han estado asegurados, 2.500 animales Con los esfuerzos realizados por diversas agrupaciones como COVIDEC, Universidad Michoacana y Vigilantes Comunitarios, entre otros Se ha generado nueva información que muestra que el jaguar está presente en diferentes puntos del estado de Michoacán Como son el municipio de Churumuco, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Aquila, entre otros de la región Costa Sierra Para Quasar TV, Andrea Fernández